Cuando llegué aquí el Señor ya estaba Yo quiero ver, yo quiero ver 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 Y cuando llegué aquí el Señor ya estaba, cuando llegué aquí el Señor ya estaba, en el medio de la iglesia se paseaba, cuando llegué aquí el Señor ya estaba, y cuando llegué aquí el Señor ya estaba, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver a este pueblo santo, yo quiero ver, 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 yo quiero ver a este pueblo santo, yo quiero ver. Como corre el río, pobre, dentro de mi ser Como corre el río, pobre, dentro de mi ser Es que yo confío en Cristo, mi rey Es que yo confío en Cristo, mi rey Como un hielo oliva que salta arriba, que vengo adentro Confirma, confirma, te llamo adentro, el Espíritu Santo en este momento Como un hielo oliva que salta arriba, que vengo adentro Confirma, confirma, te llamo adentro, el Espíritu Santo en este momento Es que yo confío en Cristo, mi rey Es que yo confío en Cristo, mi rey Y que eres el que vive, que eres el que salva Cristo es el que salva Y quiere ser el que salva Cristo es el que salva Y quiere ser el que salva Cristo es el que salva A su nombre, gloria ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡A su nombre! ¡Gloria! Saltando, saltando como de cerros en la manada, saltando como de cerros en la manada. Y quién es el que vive, Cristo es el que vive, y quién es el que reina, Cristo es el que reina, y quiere ser el que salva. Cristo es el que salva, y quiere ser el que salva. Cristo es el que salva. Para por acá, victoria, victoria, la iglesia, victoria. Saltando todos saltando como besemos en la mañana. Saltando todos saltando como besemos en la mañana. ¡Gracias por ver el video!